Hola a todos, bienvenidos a Mundo Aparti. En esta oportunidad vamos a hacer un haul en colaboración con la tienda Más Scrap. Abajo os voy a dejar los enlaces por si queréis visitar esta tienda, porque seguro que después de este haul no vais a querer comprar en otro sitio. Así que nada, empecemos. Bien, os muestro la cajita un poquito así por encima. Yo ya he estado por aquí escudriñando los secretos de esta caja y hay unas cosas increíbles. Así que nada, ahora voy a apartar la caja y os voy a ir enseñando las cositas una a una. Bien, voy a partir por aquí por unas cosas que a mí me encanta usar y es las telas de un cuadernal. Entonces voy a sacar por aquí la goma porque esto me parece una chulada. Es una tela como si fuese un jeans. Es así como azul, clarito, pero tiene esas típicas como nubecillas entre medio que simula lo que es un jeans desgastado. Y la verdad es que me parece chulísimo para hacer cositas. Luego por aquí, por ejemplo, esto ya es tela. Me parece que es tela de algodón. Que son estos lunares grises aquí, que son como ideales para cualquier tipo de encuadernación. Como es un básico tan chulo, pues la verdad es que combina con cualquier cosa. Y por acá tenemos otra tela que también me fascina. Que es esta de aquí con estrellitas grises. La tela es blanca con estrellitas. Yo espero que se vea bien aquí en cámara porque la verdad es que como yo la veo me parece divina. Para hacer encuadernaciones en tela y todo eso, la verdad es que viene súper, súper genial. Estas tres, bueno, estas son telas sin papel y esta tiene el papel de atrás típico para poder encolar y encuadernar más fácil. Pero estas telas también se pueden encuadernar parecidas a esta, pero haciéndolos nosotros. Que de hecho ya os mostraré cómo se puede preparar una tela para poder encuadernar con ella sin que el pegamento sobresalga de la tela y todo eso. Así que esto lo veremos muy próximamente. Luego por aquí tenemos adornitos. Por aquí tenemos una C que a mí me pareció una pasada. Tiene aquí estas filigranas. Que me parece súper guay. Una C de Claudia. Está súper, súper chula. Tenemos por aquí unos chas. Que, como sabéis, yo en mis álbumes suelo poner mucho adornito en los lomos y le cuelgo cositas dependiendo de qué es el álbum. Por ejemplo, aquí sí tiene cositas de bebé. Pues para un álbum de bebé viene súper guay. Y esta de aquí que tiene llavecitas, tiene corazones, candaditos. Pues la verdad que esto sirve para un montón de cositas. Tiene por aquí un cupido también. Tiene la palabra lo, que no sé si se ve por ahí. En fin, que son súper ideales para hacer colgantitos para los álbumes. Por aquí tengo cartón de 2 milímetros. Que este es el cartón típico para encuadernar cualquier tipo de álbum. Los puedes querer más finos. También los hay más gruesos. Aunque esos ya no los corta nadie. No hay muñeca que resista cortar ese tipo de cartón. Este es el más común, que es el cartón de 2 milímetros. Y es el que utilizo yo para la mayoría de mis álbumes. A mí me vienen genial los cartones porque yo no sé qué pasa con ellos, que me los como. Y además que me gusta utilizarlo muchísimo porque quedan los álbumes muy robustos. Y me gusta así, para que queden robustos, para que duren para siempre. Seguimos por acá y tenemos estos papelitos que yo los adoré. La marca, acabo de conocerla ahora mismo, es Scrap and Me. Estos papelitos tienen diseños de bebé que vienen muy parecidos a estos de aquí. De hecho son iguales, solo que estos vienen en celeste y estos en rosita, ya sea para niño o niña. Y acompañados de esta colección súper, súper chula. Así que, como son papeles, vamos a ir abriéndolos y escudriñando por dentro todos sus secretos. Porque la verdad es que los papeles son preciosos. Y aquí os voy a ir mostrando los papeles. Lo mejor de todo es que la primera hoja, que es esta donde salen todos los diseños, por el otro lado es papel también. Entonces los podemos utilizar igualmente para proyectos. O sea, no nos va a sobrar nada. Como veis, son unos diseños súper dulces, muy bonitos. Y viene tanto para niño o para niña en la misma colección. Aunque yo me imagino que también se pueden mezclar ambos. O sea, al final los colores no son más que eso, colores. Por aquí. Este papel me encanta, es súper bonito. Y luego estas son las dos láminas que venían aparte. Por acá tenemos la colección Sentimentals, que es una monada. Son unas flores súper dulces. De hecho por aquí vienen lo que son los recortables. Aquí vienen unas palabritas que las podemos obviar, porque vienen todas en un idioma que yo no sé cuál es. Me imagino que polaco, porque me parece a mí que la marca Scrapa Me es polaca. Pero bueno, las podemos obviar y hacer nuestras propias palabritas. Por aquí tenemos aquí los papelitos, que trae estas flores súper dulces, súper bonitas. A mí últimamente me encantan muchísimo los papeles de Europa del Este. De hecho hay una marca que se llama Fábrica de Kourou, que también la tienen en Masescap, que es ucraniana, si no me equivoco. Y también tiene unos papeles divinos. Y esta marca es nueva para mí, como os había comentado, y la verdad es que me estoy enamorando de los papeles. Por aquí tenemos Romantic Garden, también de Scrapa Me. Por este lado tiene los típicos recortables. ¡Qué bonitas las flores! Y por aquí tiene esto, que no sé si está al revés, ¿será así? Seguramente sí. Aunque parecen enredaderas hacia abajo, pues no lo sé. Y por este lado es así, entre rosa y crema. Por aquí tenemos más fondos de este tipo de flores. ¡Qué bonitas! ¡Uy, maderas! Me encantan las texturas de madera. Por aquí tenemos esto. ¡Qué pasada! Por el otro lado es rosa, como si fuese pintado a mano con acuarelas. Por aquí tenemos esto. Por el otro lado, así. Me encantan los papeles, son muy combinables entre sí. Por aquí de nuevo tenemos textura de madera, pero en lila. Y por este lado, así. ¡Qué pasada! Me gustan mucho estas zonas de aquí como para un midori. Es súper bonito el papel. Y esto, me acabo de dar cuenta que estos otros papeles es la misma colección anterior, pero esta es la parte 1. La colección anterior era la parte 2. De hecho, me fijé por la parte de abajo del papel. Aquí dice parte 2. Porque me parecían parecidos que podían ser de la misma colección y efectivamente es la misma colección parte 1 y parte 2. Entonces aquí os sigo enseñando papelitos que son súper bonitos. A mí, yo la verdad es que con este tipo de papeles, pues la verdad es que cualquier proyecto queda precioso. Yo la verdad es que no sé qué más calificativo es ponerles a las flores porque la verdad es que son una pasada realmente. Son preciosos los papeles. Abajo voy a dejar todos los links de estos materiales porque yo me imagino que vosotros se estáis enamorando como yo. Esto, por ejemplo, esta página de aquí, lo mismo puedes utilizar el fondo de acá o recortar las flores de aquí. Por aquí tiene ranitas. Y por el otro lado también tiene estas hojitas que también se podrían recortar para hacer los proyectos. Luego por aquí tenemos estos papeles que yo sé que son colores poco típicos, por así decirlo, porque son papeles bastante oscuros, en grises y negros y rojo. Pero a mí me llamó tantísimo la atención que yo dije estos papeles tenían que ser míos porque, oh my god, qué preciosos. Me parecen súper románticos e incluso más que románticos, me parecen unos papeles súper apasionados. Así que ahora voy a partir mostrando los papeles. Para que podáis ver los diseños que traen. Voy a partir por este. La colección se llama Loving in the Rain y la marca es Xiao Bella. Y como os dije, son unos papeles que a mí me encantan. Tenemos por aquí... ¿Veis que destaca mucho el rojo por sobre los negros y los grises? Y me parecen una pasada. Yo ya más o menos tengo en mente qué voy a hacer con ellos y qué fotos le quiero poner. Porque la verdad es que me parecen súper románticos. Mirad por aquí. Este es ideal para hacer un layout. Por aquí tenemos tarjetitas que se pueden utilizar. Este es de fondo. No me vais a decir que no son preciosos estos papeles. y como trocitos de periódico, escritos. Estos son los que son 30 por 30. Y aquí os enseño los que son en tamaño A4. Me parece que son muy complementarios. Y ahora os diré por qué. Vienen por aquí, bueno, tarjetas. Que también vienen aquí cuatro tarjetas en una hoja. Pero por ejemplo aquí trae dos páginas, por así decirlo, en la misma hoja. La de arriba y la de abajo. Ambas muy bonitas. Y luego por ejemplo que aquí también. Tiene dos páginas en una hoja. Por aquí tiene este tipo de etiquetitas recortables y todo eso. Aunque me parece que algunos están en italiano. Por aquí tenemos más tags. Tenemos aquí para recortar cositas también. Lo mismo aquí. Como veis son bastante complementarios. Por atrás tienen algunos fondos muy similares. Pero a mí me parecen complementarios. No hay capaginas. Yo veo aquí por aquí más tarjetitas. Estas son más pequeñas. Por el otro lado tiene textura de papel arrugado. Y por aquí más cositas. Son como recortables. Esto es como, no sé, a mí es que me parece el complementario. Por aquí tenemos letras por si queremos armar palabras. Las partes de atrás se parecen mucho a los de 30x30. Pero yo lo veo complementario al de 30x30 para hacer un álbum, ponerle tags, ponerle letreritos y todo ese tipo de cosas. Luego por aquí tenemos estos otros papeles que ya son de Mintai by Carola. Que son unos papeles súper, súper bonitos. Estos son con temática marina. Os voy a ir pasando rapidito para poder mostraros todos los papeles y no terminar aquí mañana. Me parecen súper chulos. Aquí un álbum de verano queda, la verdad es que, genial. No sé cuántas veces os he dicho que a mí la textura de madera me encanta. Yo es que aquí incluso ya estoy hasta viendo las fotos que le voy a poner. Me encantan. Me parece que vienen dos papeles de cada uno, así que creo que os voy a coger dos y os voy a enseñar. Aquí faros dentro de una botella, textura de madera. Estos papeles son de todo mi gusto, la verdad, ¿eh? Yo creo que Rocío aquí acertó 100% en las cosas que a mí me gustan porque la verdad es que yo estoy alucinando con los papeles lo bonitos que son. Barquitos de papel. Por aquí tenemos etiquetitas por un lado para hacer tarjetitas y tarjetitas también por este otro lado. Un 10 los papeles. Vamos aquí por el siguiente. Estos son también de Mintai Bike Carola. Y me parece que la colección esta es... debe ser esta. Farm Life. Vamos aquí a ver los papeles por dentro. Por aquí tenemos recortables. Y por acá también tenemos dos papeles de cada diseño. Qué bonitos. Estos son como para las vacaciones en el campo. ¡Hala! Y estas son como las rejas. Las rejas que separan los corrales de los animales y todo eso. Qué pasada de papeles. Son muy coloridos pero muy bonitos. Y aquí tenemos aquí el típico diseño de mantel. Son papeles que no pierden detalle. O sea que traen todas las cositas que pueden traer cositas o que nos puedan recordar al campo. Como dije aquí, esto que a mí al menos me recuerda el enrejado de los corrales de animales. No puede faltar en la textura de madera. Por acá la textura de mantel pero en amarillo. Flores. Y por este lado el mantel pero en verde. Y por aquí tenemos lo que son las tarjetitas. Por este lado trae marcos y de este otro lado pues tiene tarjetitas con animales. Muy bonitos los papeles y me parece que ya sea a quien le puedo regalar un álbum así. Luego tenemos por aquí también de Mintai by Carola Celebration. Por aquí. Damos la vuelta. Y vamos a empezar a ver los papeles. Por aquí tiene recortables de tartitas, cupcakes, globos. Y también dos diseños de cada... O sea, dos papeles de cada diseño. Tartas y rosa. Me encantan los colores que se usan en esta colección. Por aquí tenemos flores y globos. Verdemín. Creo que esta es la colección que le gusta a todo el mundo por los colores que tiene. Bueno, y por el diseño que tiene. Es que son tan bonitos. Yo creo que desde hace mucho tiempo que no compro papeles de diseñadores americanos. Porque la verdad es que a mí los diseñadores de Ucrania, de Polonia y de todos esos lugares me fascinan. Por aquí tenemos globos. Flores. Todos los colores son así como entre rosa y mint. Son preciosos. Es que ya no sé qué más decir de los papeles. Es que me encantan. Flores. Por aquí tenemos ya lo que son cuadrados con sus tarjetas. Y de este otro lado tenemos tags. Aquí también se pueden utilizar estos aparte para hacer decoraciones y cosas así. En fin. Que son papeles súper, súper versátiles. Esto también es de Mintai by Carola. Y esta colección es Wanderlust. Vamos aquí a verla por dentro. Esta es la portada. Por este otro lado tenemos recortables. Esto es como viajes, me parece a mí. Es así como con un estilo un poco vintage. Tenemos por aquí la furgoneta. Tenemos una cámara de fotos. Por aquí tenemos una maleta, una brújula. Y por este otro lado es como una especie de mapa de carretera. Pero entre verde mint y turquesa no sabría decir qué color exactamente. Ah, bueno, y este es igual. Son dos papeles de cada diseño. Aquí tenemos la típica furgoneta que siempre sale en algunas ilustraciones que es súper bonita. Por este otro lado tenemos también un mapa de carretera, pero en cremita o como una especie de sepia. Por acá tenemos más cosas relacionadas con viajes. El mapa del mundo, la cámara. Por aquí tenemos un avión. De hecho, el fondo también es el fondo como si fuese un mapa de carretera. Y por este otro lado tiene una textura, bueno, más que textura, o sea, no es textura. El papel es liso, pero me refiero. Pero pareciera como si fuese una textura de recién pintado y que tiene así como la marca de las brochas. Por aquí tenemos de este lado flores. Y de este lado tenemos la misma simulación de textura de antes, como si fuese con brochas. Aquí tenemos las maletas con el mundo, la bola del mundo. O el globo terráqueo. Y por este otro lado, pues, el mismo diseño, pero también como en crema, marrón clarito. Y por aquí tenemos las tarjetas, que vienen algunas con marcos, otras con tarjetas. Y por este otro lado tenemos estas ilustraciones que son una pasada. Yo creo que este está siendo, de momento, mis papeles favoritos. Y lo último son estos recortables. Son recortables de las colecciones que ya os he mostrado antes. Este, por ejemplo, es de Farm Life, que tiene todos estos recortables para incluir en nuestros proyectos. Por acá tenemos estos otros, que son los objetos de viajes, de Wanderlust. Y este de aquí, que es de Marina, que es el que vimos antes, que tenía todos estos diseños marítimos. Me parecen todos una pasada. Son unos papeles muy bonitos. Me encantó la colección, o sea, la selección que hiciste, Rocío. Muchísimas gracias. Muy pronto vamos a hacer tutoriales con este material. Dejadme abajo en los comentarios con qué material os gustaría que hiciese primero un tutorial o un álbum. O ya me decís, porque la verdad es que son todos tan bonitos que, al menos yo, no sé por dónde empezar. Así que, nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, pues, darle like, compartirlo con vuestros amigos. Abajo en la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces de estos materiales que me ha enviado Rocío. Para que, si los queréis, los podáis comprar muy fácilmente. Así que, nada, nosotros nos veríamos en el siguiente vídeo con más ideas y más tutoriales. Un besote enorme. Chao, chao.